Música ¿Qué hay de nuevo fútbol maniáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal Bueno pues hoy tenemos partido importante en la serie de Borussia Dortmund porque jugamos el partido contra el Manchester United en la Champions League Como podemos ver pues bueno la alineación que va a sacar el Manchester pues es de Gea en portería, Dani Blink, Bailey, Lindelof y Mario en la defensa Pogba y Dier en el centro del campo y de media punta Antoine Griezmann por la izquierda Mkhitaryan en el centro y Rafinha por la derecha Y bueno pues de delantero centro Romeo Lukaku Vamos a hablar, bueno os enseño mi información que bueno va a ser con Timo Jómez en portería Rafael Guerreiro, Paspadopoulos, Jómez y Michael Weiser en defensa Como medio centro Julian Weibel, en el centro del campo Gonzalo Castro y Sebastián Rode De delantero sorpresa Talisca y en punta Pierre Riebe, Meria, Waumeian y Kevin Boland He de decir que bueno Alexis está lesionado y no puede jugar Porque normalmente su puesto sería donde está ahora mismo Kevin Boland Y donde Talisca pues sería Kevin Boland Pero bueno como está lesionado Alexis pues he hecho este pequeño cambio Sacando a Talisca de delantero sorpresa y metiendo a Kevin Boland de delantero Y bueno como decía pues vamos a hablar al equipo y bueno a ver que le podemos decir Buena suerte iPhone, no, eso no Bueno espero una victoria esta noche, le vamos a decir eso a ver que tal Bueno pues mira, Waumeian parecía estresado Vamos a cambiar en entusiasmado, confío en vosotros Centro del campo, igual, confío en vosotros Y en entusiasmado confío en vosotros Bueno pues antes de empezar el partido pues déjenme decirles que muchas gracias a los que están suscritos Y para los que no pues bueno les animaría a que se suscribiesen que así ayudarían a crecer al canal También decirles que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona Youtube para cuando suba un nuevo vídeo Y bueno abajo en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal para el que se quiera suscribir o echar un vistacillo Y también el de algunas otras cuestiones que creo que les pueda interesar Como páginas de Instant Gaming donde pueden encontrar el Football Manager 2018 pues a un precio muy económico Y bueno y cositas así, no, es recomendable que se pasen a echarles un vistacillo porque creo que les puede interesar Y bueno pues también decirles que si les gusta el vídeo que voy a mostrar ahora pues que dejen un like Que eso siempre ayuda muchísimo, que compartan y que comenten cualquier opinión al respecto Que tengan sobre cualquier duda o cualquier cosa que hayan visto durante el vídeo Y bueno pues sin más ahora ya sí, vamos a ver y a empezar el partido Vamos a ver como lo empezamos porque el Manchester United tiene un grande equipo Y bueno pues depende como empecemos a jugar y como vayamos viendo pues veremos como se van sucediendo las cosas En un primer momento, pues bueno vamos a ver, creo que está todo bien, ahí normal, bien, vale, bien, bien Vamos a ver porque de momento tiene la posesión el Manchester United y por mucho creo que a lo mejor luego la tendremos que cambiar Pero bueno vamos a ver como va transcurriendo el partido Jugamos en su casa, o sea que bueno, cuidado fuera de juego, fuera de juego de Rafinha No sería mal resultado un empate la verdad, pues tal y como tiene el equipo en Manchester y jugando en su casa Pues como digo no sería mal resultado un empate pero bueno hay que ser ambiciosos y si podemos ganar pues mejor que mejor Vamos a ver como digo, como transcurre el partido El Manchester United pues tiene unos centrales muy rápidos que bueno, que aunque tenemos ahí a Boameyang y a Kevin Bolan Cuidado ahí que está Mario Solo, cuidado con ese centro, baradón de Timo Hor La primera que nos ha podido meter el Manchester United, cuidado ahí, fuera, bien, muy bien, vamos a Boameyang No la despejes, esa es tuya, la tienes que coger tío Cuidado que están entrando mucho, cuidado, cuidado, uy madre, Griezmann falló Pues bueno era de suponer, está apretando el Manchester y bueno ha tenido las primeras ocasiones Vamos a ver si por lo menos podemos crear una nosotros y que meterle un poco el miedo en el cuerpo Porque de momento ni un disparo ni un tiro a puerta hemos tirado nosotros, o sea que vamos a ver Como lo podemos hacer creo que voy a poner en combinación De momento y en aceptar, pues para que no sea tan... A ver si podemos tener un poquito más la posesión nosotros O igualarla, vamos que Rey lo centra, vamos a Boameyang, vamos Para DGA, sin ningún problema, para DGA Voy a ponerlo chicos en extendido porque lo tenía en exhaustivo Pero creo que a lo mejor pues va a quedar un poco largo en exhaustivo Así que lo he puesto en extendido Cuidado ahí, cuidado ahí se pasa Griezmann, cuidado, bien, bien ahí vamos chicos Hay que estar muy atentos ahí en la defensa Con los de arriba, con Griezmann, Mkhitaryan, Rafinha y Lukaku Hay que tener mucho cuidado ahí Cuidado en las faltas que son peligrosos Cuidado en las faltas, madre mía, madre mía Y gol Me cago en la leche puta Vaya gol de mierda que nos han marcado chavales No me jodas, 20.000 rechaces y al final le marcan, tío Fíjate, Bailey, ahí la para, la da, la para Fíjase, no la coge, ahí no sabe lo que... Bueno, 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 un despropósito total Vamos a animar Vamos a animar porque esto no, 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 no Vaya despropósito de gol que nos han metido, tío, machos Vamos, cuidado ahí chavales, venga Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Bufaradón de Hor, madre mía, madre mía Nos están... A ver cómo tengo esto Carrillo de ataque, carrillo de ataque Bueno, si es que lo voy a dejar así Es que no, 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 no Vamos chavales, venga, vamos Madre mía, no nos ha marcado otro Vamos, que están presionando mucho ellos Están presionando mucho ellos Otra vez No me gusta nada Hay que espabilar chavales, hay que espabilar Que si no, no hacemos nada Venga, ya la banda, la banda, vamos, vamos, abre, abre Vamos, Baiser, vamos, centra, vamos ¡Hala, el palo! Vamos a poner en mantener posesión y quitar pases al hueco A ver qué tal Bueno, por el momento Como digo, vamos, esos fallos hay que aprovecharlos Vamos, vamos Buen cambio Venga, Baiser, buena para Volan Vamos, Volan, centra, centra, Volan, vamos ¡Ay va! Que para dónde dejea Para dónde dejea Venga, vamos ahí Vamos, Gómez, otra vez la banda No, te la quiten ahí Venga, vamos Hay que no nos la quiten Que salen a la contra Y nos ponen a hacer un roto cojonudo Venga, Baiser Vamos, que te vas Venga, venga Ay, madre, macho Qué gol más tonto nos han metido, tío Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Buena, Jorn Buena Vamos, vamos, chavales Vamos a animar ahí Venga, fuera de ahí, fuera de ahí No se la vuelvas a dar, hombre ¿Qué pasa con Taliska, no? No, no le saques tarjeta Bueno, pues nos van Taliska, amarilla A ver ahora, ni más Bueno, ahora le Nos van ganando, pues, en posesión Y en cuanto a disparos Y a puerta En disparos en global y a puerta Vamos a ver lo que podemos Intentar hacer Porque nos están Nos están dominando el partido, chicos Nos están dominando el partido Aunque luego, bueno Calificaciones tampoco es que tenga muy allá Quitando Rafinha Y Lindelof con el gol Las demás Están muy Muy bajas Pero claro, es que Mira las nuestras también Y Aguamellano 6,5 Taliska un 6,6 Rodin 6,5 Hasta hace un momento Son Vamos a ver Vamos a decirlos Demostrarme algo más en el segundo tiempo Le voy a decir a Taliska que tenga cuidado con Perdón Que tenga cuidado con esa tarjeta amarilla Y bueno, luego a los defensas Voy a ponerle En ¿En qué le pongo? En asertivo No habéis estado mal Asertivo No habéis estado mal Pero creo que aún podéis mejorar Y que tengo fe en vosotros A ver Si así los animamos un poco Y podemos intentar Pues Mejorar Vamos a poner A ver Carrilero En En apoyo Para que no suban tanto Porque veo yo que a lo mejor En ataque Eso es mucho Y nos pueden coger A la contra Por las bandas ¿No? Vamos a ver ¿Qué tal? Y a ver A ver A ver Aquí vale Tenemos lo de intentar Doblar por banda Vale Pues nada chicos A ver qué pasa A ver si Si intentamos Venga 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 Centra Vamos a Venga Venga Rode No ¿Cómo tirar desde ahí? Ese tiro Ese tiro ha sido Un Una catástrofe Venga Venga Uno de estos centros Vamos 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 Que la llegas Que no te la quiten Que no te la quiten Pasa Buena Buena Vamos Castro Vamos moviendo el balón Buena Buena Y vamos Rode No te quedes parado Rode Hombre No te quedes parado No te quedes parado Espérate 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 Bueno Aguame ya Si es que es el que más tiene Tío Pero 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 Le temo Le temo Jugar Venga Aguame ya No me la falles Tío No me la falles No me la falles Vamos Venga Vamos 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 Gol 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 Vamos Vamos hombre Venga Buena 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 Buen tiro Buen tiro Vamos chicos Vamos Vamos Hay que animar Hay que animar Venga Hay que animar Ahí muy bien Muy bien hecho Chavales Venga Seguimos así Seguimos así Chicos Venga Tocando 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 el balón Venga Toca Toca Taliska Buena Vamos Veser Que te vas Vamos Rode Hola Que para Donde De Gea Vamos Chicos A ver Un momentín Chicos Que ha habido Un cambio Ha habido Un cambio Quien ha entrado Lindelar Dingera Pues Pierna Mala Piena Punta Izquierdo Y Entradas Duras Y luego Nemanja Yami Perdón Matic DMC Bueno Pues a este Le vamos a poner Presionar Entradas Duras Y Pierna Mala Aceptar Venga Chicos Venga Confirmar Ya está Esto Que va muy despacito Venga Hombre Chicos Que se puede Parecía nervioso Bailick Y le han cambiado Le han cambiado Ha metido a Dier Y han puesto a Matic Ahí Y otro cambio Rashford Pues bueno Vamos a parar Un momentín Rashford Instrucciones Al rival Usa su pierna Mala Delantero Centro Pues Rashford Vamos a marcar De cerca Siempre Que no la puede No la puede liar Confirmar Confirmar Y a ver Nosotros Como vamos Rode Está cansado Sebastián Rode Vamos a poner a jugar Si no nos jugamos Sebastián Rode Y Mario Parece nervioso Cuidado chicos Cuidado Fuera 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 Que ha pasado Uy madre Que susto Penalti Venga tío No me jodas Pero que penalti Ha pitado ahí Vamos La fallo Vamos Vamos ahí Si es que es un penalti Que no tiene ni sintonizón Tío Que penalti Me ha pitado ahí Bueno pues Está Sebastián Rode Que tiene 71 Sebastián Rode Vamos a meterle Por Seri Seri Y le vamos a meter ahí Como pivote organizador En defensa Y otro Otra cosa que quería hacer Es Instrucciones sobre el rival Presionar a Mario Como está nervioso Hay que presionarle Y a Y a Y a Blink También habría que presionarle Que está nervioso Vamos a darle Pedir calma Chavales Pedir calma Venga chicos Venga centra ahí Guerrero Vamos Vamos Que centro es ese Tío Que centro es ese Cuidado ahí Cuidado ahí 80 minutos Chicos 80 minutos 80 minutos Blink Vamos a parar Tácticas Instrucciones al rival Blink Siempre Presionar Está nervioso Blink Hay que aprovecharlo Ahora esto Confirmar Y vamos a hacer Bueno vamos a poner Jugar Y ahora ya Cuando me dejen Ahora vamos a hacer Otro cambio Talisca Pues Talisca Va a entrar Christian Pulisic Christian Pulisic Vamos a ponerle de media punta Media punta Bueno si ataque Porque es lo que más En ataque Vamos chicos Venga vamos Castro un centro de los tuyos Vamos Que no te la quiten ahora Vamos Vamos Talisca Hala Para donde dejea Para donde dejea A tiro de Talisca Vamos Bueno Parece que hemos mejorado Un poco esta segunda parte Y lo tenemos ahí Lo tenemos ahí chicos Lo tenemos ahí Vamos Cuidado ahí Cuidado ahí Fuera Fuera Vamos chicos Vamos No 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 Cuidado a este Cuidado a este de aquí Vamos Buen robo Buen robo Vamos a la contra Vamos a la contra Esta es la nuestra Vamos Vamos Bolan Esta es la tuya Ala Como salió ahí dejea No 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 Cuidado ahora Cuidado ahora en la contra suya Cuidado ahora en la contra suya No 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 tío No me jodas Del 1 a 2 al 2 a 1 Que contra Que contra macho Nos han hecho No tío No No macho No hay derecho tronco No hay derecho tío No hay derecho Ya vamos a ir a por todas Aunque nos marquen otro Porque ya lo que queda Que pena Que pena Confirmar Que pena tío Que pena Es una pena Es que Con estos equipos grandes Pasa siempre lo mismo Tío Pasa siempre lo mismo Te matas Te partes los cuernos Y luego en dos jugadas aisladas Te marcan dos goles Y se te queda una cara de tonto Que que no veas colega Porque en la segunda parte Hemos sido Hemos sido mejores Hemos sido mejores En la segunda parte Pero esto es lo que tiene macho Esto es lo que tiene Del 1 a 2 Al 2 a 1 Es así Es así Pero bueno No podemos hacer otra cosa Tío Se ha jugado Todo lo bien que se ha podido Y no hay más Ahora claro Ahora están achuchando Porque he tenido que meter En ofensiva Y la defensa un poco más adelantada A ver si hacemos algo Y claro Y ahora nos achucharán Todo lo que quieran Y más Ya se habrá acabado el partido Ya se estará acabando Se acabó el partido Chicos Una pena Es una pena Es una pena Porque ya os digo La segunda parte Lo hemos tenido ahí Hemos jugado Yo creo que hemos mejorado Bastante la segunda parte Pero bueno Así es el fútbol Y no hay más Tíos No hay más Del 1 a 2 Que hemos tenido ahí Pues al 2 a 1 En una conta Que nos han pillado Que bueno Y luego las estadísticas Han sido un poco mejor ellos Pero Como habréis podido ver Ha sido A raíz de que he puesto En ofensiva Y en la defensa Algo más adelantada Para ir a buscar el empate Pues nos han tirado Un tiro más Pero en un principio Íbamos muy igualados En posesión 52 para ellos 48 para nosotros Y bueno Es así Es así chicos Pues nada Habrá que seguir peleando Y luchando En la liga de momento Vamos bastante bastante bien Y bueno Pues aquí la Champions El partido Pues como veis Ha sido Se le podría haber Podríamos habernos llevado Igualmente nosotros Que ellos Ellos dos veces que han llegado Han metido los dos goles En una contra Y en un córner Un gol Pues como habéis visto Pues de rebotes Y rebotes Y rebotes O sea que bueno Aunque hayamos perdido Yo no me voy Yo no me voy Pues Descontento Ni nada por el estilo Porque bueno Creo que hemos dado la cara Y bueno Pues han sido Dos goles Como digo Pues el primero Fortuito Y el segundo Pues en una contra Muy bien llevada De 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 una Posible Contra nuestra O O posible gol nuestro Al gol suyo Y bueno Pues nada más chicos Decirles Comentenme A ver que les ha parecido El partido Dejen un like Compártanlo Y bueno Pues nada más Que nos vemos En un próximo video Chicos Un saludo muy fuerte Hasta luego 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 Gracias por ver el video